Mi novia es lo más grande que hay Mi novia es lo más grande que hay Cuando baila en el centro del salón principal Yo la miro encantado y me pongo a cantarla Mi novia es lo más grande que hay Mi novia es lo más grande que hay Con su baño de leche y su miedo al spray Cuando va por la calle yo me pongo a bailar La-la-la-y-la, la-la-la-y-la-y-la-y-la Cuando beso tus mejillas no paras de saltar Cuando muevo tu cintura no paras de bailar La-la-la-y-la, la-la-la-y-la-y-la-y-la Mi novia es lo más grande que hay Mi novia es lo más grande que hay Cuando baila en el centro del salón principal Yo la miro encantado y me pongo a cantarla La-la-la-y-la, la-la-y-la-y-la-y-la-y-la Mi novia es lo más grande que hay Mi novia es lo más grande que hay Mi novia es lo más grande que hay Mi novia es lo más grande que hay